Y en Banamex, lo increíble. En una sucursal de Reynosa, Tamaulipas, obligaron a la señora Dolores, de 89 años de edad, a acudir al banco para poderle dar su tarjeta para recibir el dinero de su pensión. Pero la señora lleva cuatro años en cama, tiene varias enfermedades, entre ellas padecimiento de columna. Ante el asombro de los cuentavientes, este jueves una mujer de 89 años, que lleva postrada en cama a más de cuatro, tuvo que pedir a paramédicos de la Cruz Roja de Reynosa, Tamaulipas, trasladarla a una sucursal de Banamex en el Boulevard Morelos. Es una pena que nosotros tengamos que recurrir a esta situación de tener que trasladar a la señora Dolores Gómez en camilla, en una ambulancia, conectada a lo mejor el oxígeno en la vena que trae el suero, solamente para que ella pueda cobrar una pensión. Sus familiares entregaron todo lo necesario para que la institución enviara a la mujer su tarjeta de pensión. Demostraron que, por su edad y estado de salud, no podía moverse. Llevaron certificados y cartas notariadas. Lo hicieron durante seis meses, pero el banco no cedió. Doña Dolores fue forzada a ir y llegó en ambulancia. Y encima, el banco se tardó en abrir la sucursal más de media hora, mientras ella estaba en la cama bajo el rayo del sol. Con ese dinero mi abuela se mantiene en el sentido de que hay que pagar la enfermera que la cuide, hay que pagar pañales, hay que pagar sabanitas, sus medicinas, todo ese asunto. El abogado Marcelo Olán asesoró a la familia. Necesitamos que realmente pongan cartas en el asunto el gobierno y elegirle a favor de estos ciudadanos. El dinero están cumpliendo con el depósito, pero no se los entregan. Al final, después de hora y media de espera y trámites, Doña Dolores pudo volver a casa. Desde Tamaulipas, con información de Raquel Vargas, Azucena a las 10.